Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Suma Coahuila 34 nuevos casos y 3 defunciones por COVID Dos contagios son en piedras negras Se llevan a cabo registro de personal de guarderías públicas y privadas para vacuna anti-COVID Este viernes no habrá clases por celebrarse Consejo Técnico, dice Jaime Montalvo Llega el coronel Mario Gutiérrez Martínez, nuevo comandante del 12º Regimiento de Caballería Motorizado Incauta CBP, 13 mil dólares en efectivo en un camión turístico Jóvenes consolidarán su futuro con apoyo, señala Norma Treviño Colonias tendrán proyectos de acuerdo a sus necesidades, señala Claudio Bres Garza Esto y mucho más en Telezócalo Macutín En Pemex Brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote En Pemex somos más que una estación de servicio Somos tus aliados En Pemex se encuentra un aliado Pemex aquí está Hola que tal, muy buenos días Les damos a conocer a esta hora de la mañana Cómo estarán las condiciones del tiempo para este día Esperamos condiciones de cielo mayormente nublado Probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas principalmente antes de la una de la tarde Algunas de estas tormentas podrían producir lluvia intensa y continuará mayormente nublado La temperatura máxima se estima en 28 grados centígrados Además habrá viento del oeste con velocidad de 10 a 21 kilómetros por hora Luego llegará del oeste y las ráfagas podrían alcanzar hasta 34 kilómetros por hora Les comentamos que el pronóstico de lluvias continúa en un 70% Para la noche de hoy tendremos condiciones de cielo mayormente nublado Y la temperatura mínima descenderá a 18 grados centígrados Veamos cómo estará este jueves Esperamos de nueva cuenta condiciones de cielo mayormente nublado Se pondrá soleado gradualmente y la temperatura máxima alcanzará 30 grados centígrados Mientras que la mínima por la noche descenderá a 19 grados centígrados A continuación le damos a conocer cómo estará el viernes Parcialmente soleado Se disipan las probabilidades de lluvias Temperatura máxima en 29 La mínima será de 21 grados centígrados Para el próximo sábado y domingo De acuerdo a este pronóstico extendido Temperaturas oscilando entre los 27 y 29 grados centígrados Las mínimas en 21 Y para el lunes continúa el pronóstico de lluvias en un 20% Temperatura máxima en 28 Y la mínima descenderá a 21 grados centígrados Pero le tenemos más información relacionada a las condiciones climatológicas Qué fue lo que ocurrió en la frontera de Nuevo Laredo-Tamaulipas Así se lo comentamos en esta mañana Se destruyó la tromba que se registró ayer el aeropuerto de Nuevo Laredo El aeropuerto internacional de Nuevo Laredo fue destruido Y los vuelos suspendidos hasta Nuevo Aviso Luego de la tromba que prácticamente paralizó la ciudad fronteriza Dejó un muerto y sin suministro de energía eléctrica a la ciudad fronteriza Decenas de elementos de la Guardia Nacional y de la Sedena Fueron desplegados en colonias de la periferia En apoyo a la población afectada por las lluvias y rachas de viento De hasta 150 kilómetros por hora Que destruyeron un importante número de viviendas En tanto, fuentes extraoficiales y medios locales reportaron Que al menos se han quedado sin energía eléctrica Alrededor de 150 mil usuarios de Comisión Federal de Electricidad En Pemex Brindamos un servicio de calidad para que puedas seguir moviéndote En Pemex somos más que una estación de servicio Somos tus aliados En Pemex se encuentra un aliado Pemex aquí está Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Bienvenidos a la edición matutina de Telezócalo En esta ocasión los acompaña Simonella Alvarado Y los invito a que estemos actualizados con este resumen informativo Que le vamos a presentar a continuación en este miércoles 19 de mayo Muchas gracias por estar con nosotros Antes de comenzar recuerden que los invitamos a ponerse en contacto A través de nuestro centro de mensajes Ya está disponible para ustedes el 878-122-2222 También está disponible el teléfono en el estudio El número 878-7822-815 Y recuerden también que estamos presentes en las redes sociales En Facebook, en Twitter, en Instagram Y también pueden seguir todas nuestras noticias A través de la página web www.superchannel12.com Y a continuación le vamos a presentar como en cada emisión matutina El Santoral de este miércoles 19 de mayo Quienes celebren alguna fecha especial Y también quienes lleven por nombre Pedro, Adolfo y Teófilo En este día de su santo u onomástico Muchas felicidades a cada uno de ellos También le presentamos el tipo de cambio a esta hora de la mañana Como se adquiere la divisa americana A la compra se reporta en 17 pesos con 50 centavos A la venta en 19 pesos con 50 centavos Y vayamos a la información Vamos a comenzar con el reporte más reciente Del Plan Estatal de Prevención y Control COVID-19 Con los nuevos casos que se han registrado De COVID-19 en la entidad Y se los presentamos a continuación Se trata de 34 casos nuevos Además se presentaron 3 defunciones Ocurrieron en Ciudad Acuña Con una mujer de 58 años En Torreón se registró el fallecimiento De dos mujeres de 47 y 69 años de edad La distribución de los nuevos casos es la siguiente Ocho corresponden a Torreón Ocho a Castaño Siete a Saltillo Dos a Parras de la Fuente Dos a Ciudad Acuña Dos más a Piedras Negras y Ramos Arispe Además se presentó un caso en Fronteras, Sabinas y Musquis El número de casos activos Como lo hacemos en cada emisión También se lo actualizamos Son 280 de estos 73 se localizan en Torreón 67 en Saltillo 32 en Piedras Negras 22 en Castaños 11 reporta Monclova 10 Matamoros Y 8 Ciudad Acuña ¿Cuál es la cifra acumulada a esta fecha? Desde el comienzo de la pandemia En marzo de 2020 Se lo decimos a continuación Son 70.640 casos Incluidos 6.239 decesos Personas que se reportan hospitalizadas Son 70 De las que 35 se encuentran en Torreón 24 en Saltillo En Monclova 6 en Tiedras Negras Subió ligeramente Hace unos días reportábamos Tres casos Ahora son cinco casos De personas Que se encuentran en el hospital Por coronavirus Vamos a continuar con la información En este momento Cuando son las seis de la mañana Con diez minutos Y es la siguiente Finalmente se concretó El registro de personal De guarderías Tanto públicas Como privadas Que tendrán acceso A la vacuna Contra el COVID Solo este martes Y miércoles Estará personal De desarrollo social De la presidencia Municipal Levantando un registro Del personal De guarderías Públicas Y privadas Para programarlas Para la vacuna Anticovid En fechas próximas Mientras la barrera Dio a conocer Que el registro Del personal De guarderías Se lleva a cabo En el Centro Comunitario Ejército Mexicano Este día De ocho de la mañana A las cuatro de la tarde Y estarán recibiendo Papelería Este miércoles Únicamente De esta manera Se tendrá un listado De registro De personas Que están al frente De las guarderías Para cuando se informe Del inicio De la vacunación Anticovid Que pudiera ser En la segunda dosis De los rangos De cincuenta A cincuenta y nueve años Sí A partir del día de hoy Estamos desde Las ocho de la mañana Estaremos hasta Las cuatro de la tarde En el Centro Comunitario Ejército Mexicano El cual se encuentra Ubicado por la calle Morelos Entre el gimnasio Beto Estrada Y la antigua Estación de bomberos Esto es para Todas aquellas personas Que laboren En guarderías De piedras negras Llámese De todas las guarderías Ya sea del estado De Canacintra Las guarderías Del IMSS Las guarderías Privadas Que las guarderías Que pertenecen A la SEP También Que tengan personal Que aún no ha sido vacunado Con muchísimo gusto Los estaremos recibiendo Durante el día de hoy Para que Puedan presentar La documentación necesaria En este caso La lista De las personas De cada una De estas guarderías Para que sean Considerados Para la próxima etapa Para vacunarse Es de suma importancia Que no desaprovechemos Esta oportunidad Acudan El día de hoy De 8 de la mañana A 4 de la tarde Asimismo El día de mañana También estaremos Recibiendo documentación Con imágenes De Juan Gutiérrez Para Super Channel 12 Hilda Aguilar 6 de la mañana Con 12 minutos Y se llegó La fecha Para los estudiantes De la Escuela Técnica Número 84 Que finalmente Este martes Reanudaron Clases presenciales Fue un grupo Limitado De acuerdo A lo que se estableció Por parte De las autoridades Escuche usted A continuación A la subdirectora De este plantel Cumpliendo Con todos los protocolos De salud Personal Docente Y alumno De la secundaria Técnica Número 84 De los 3 grados Reanudaron Clases presenciales Desde el ciclo escolar 2020-2021 La subdirectora Raquel Esparza Dijo que se recibió A los alumnos Con todos los protocolos De salud Se les tomó La temperatura Se les aplicó El gel Y cada alumno Llegó con su cubrebocas Y ahí se les dotó De una careta La cual llevará El nombre De cada alumno Para limpiarla Y guardarla En el plantel Para evitar Que se les pierda Dijo que se recibió A 15 alumnos Por cada grupo Y hubo la necesidad De implementar Otro grupo más Porque fueron más Alumnos interesados En reanudar clases De manera presencial La subdirectora Dijo que estarán Trabajando De 8 de la mañana A las 12 y media Del mediodía Los días lunes Miércoles Jueves y viernes Solo los martes El horario será De 8 de la mañana A las 11.45 Ya iniciamos Las clases presenciales Estamos ahorita Trabajando Con los grupos Que se estaban Contemplando abrir Incluso hubo Mucha respuesta De parte de segundo grado Y pues tuvimos Que abrir otro grupo Pero de alguna manera Pues hay disposición Y están los grupos Cubiertos De los tres grados De primero De segundo Y de tercer grado Son 10 15 máximo Alumnos Por aula Estaban La vez que tuvimos Nosotros la reunión El viernes Estaban muy contentos Este De que los muchachos Regresaran Estos muchachos Son alumnos Como les había comentado Anteriormente Que trabajan Con cuadernillo Entonces son alumnos Que no habían tenido La oportunidad De conectarse Con los profes En línea Y pues necesitaban El apoyo presencial Van a estar Entrando todos Los tres grados A las 8 de la mañana Se les está citando A las 7.45 Para poder Estar iniciando Sus clases A las 8 De 8 a 12 Los lunes Miércoles Jueves y viernes De 8 a 12 y media Y el martes Para primero Y tercer grado Van a salir De 8 a 11.45 Para segundo grado De 8 a 11 Con imágenes De Juan Gutiérrez Para Superchalen 12 Hilda Aguilar Se dice la mañana Con 15 minutos En este momento Tras llegar Al primer cuarto De este espacio Informativo Nos vamos a la pausa Y regresamos Con más información Ella es María Ella y sus hijos Tienen derecho A vivir seguros Y libres de violencia Por eso Impulsaremos La creación De rutas seguras De transporte público Mejorando y vigilando Las calles Y la instalación De más refugios Para mujeres Y sus hijos Víctimas de violencia Familiar En el Partido Verde Trabajamos por los derechos De María Y de todos los mexicanos Cumplir Es nuestro deber Partido Verde Si nuestros ingresos Queremos mejorar Por RSP Debemos votar Súmate a Redes Sociales Progresistas La red más grande De México Que tiene a las Y los candidatos Honestos Que trabajan Hombro a hombro Contigo Para que México Recupere su lana Si sanar a México Es tu meta Este 6 de junio Vota por RSP En todas tus boletas Visita Redes Sociales Progresistas Y conoce nuestra propuesta Para sanar a México Con la pandemia Tuve que dejar Mis estudios Porque en mi casa No hay internet No alcancé a subir Mi tarea Porque la red De la escuela Estaba saturada Estaba en pleno examen Y ¡zas! Que se me va El internet No pues reprobé Fuerza por México Hará una ley Para garantizar La cobertura De internet de calidad Para todos los estudiantes Y las escuelas Públicas del país Que se conecten De México Todos somos Fuerza por México Por primera vez En muchos años Tenemos un presidente Honesto Gracias a que tú Te decidiste a votar Por un cambio verdadero No somos más de lo mismo Se acabó la robadera De los corruptos De siempre Ahora los recursos Se destinan a las pensiones De los adultos mayores A las becas de niños Niñas, jóvenes Y a garantizar la salud Te necesitamos Para seguir haciendo historia Este 6 de junio Que nadie se quede en casa Salgamos a votar Con alegría Porque la transformación va Estamos al 100 Con ya sabes quién Morena La esperanza de México Hola Les habla Claudio Bres Tu candidato de Morena A la presidencia municipal De Piedras Negras La transformación No se dice Se hace Porque al hacerla Se ve en el bienestar De todos los nigropetenses Con experiencia Este 6 de junio Continuemos con la transformación En Piedras Negras Morena La esperanza de México Soy Norma Treviño Madre de familia Empresaria Y con experiencia En el servicio público He impulsado El crecimiento económico Y social De Piedras Negras Como presidenta municipal Tendré como prioridad El desarrollo social Humano E incluyente Para que todas las acciones Impacten directamente En tu familia Con mayor salud Educación Seguridad Obras Y servicios de calidad Mereces una autoridad Que te escuche Te vea Y te resuelva Si vamos juntos Ganamos todos Son las 6 de la mañana Con 18 minutos Avanzamos con la información En esta emisión matutina De Telezócalo Este pasado lunes 17 de mayo Comenzó en el estado En toda la entidad El reinicio De clases presenciales Dentro de este plan Piloto Que se realiza En todo el estado Bueno Dentro de este reinicio A clases Este próximo viernes Habrá consejo técnico El inicio De clases presenciales Que se da En todo el estado Estará marcado Con un día inhábil Para todos los alumnos Por celebrarse este viernes El consejo técnico escolar En el cual asisten La totalidad De los maestros Así lo dio a conocer Jaime Montalvo El representante De servicios educativos Dijo que faltan Escas semanas Para que termine El ciclo escolar 2020-2021 Y por el hecho De que se han mantenido La mayoría En el sistema virtual No se ha logrado avanzar En el programa educativo Como se pretendía Aunque a nivel estado Se ha manejado Que existe un alto Número de reprobados Este no es el caso De Piedras Negras Porque los maestros Están trabajando De la mano De los padres de familia Para captar la atención De los alumnos Sobre todo De quienes reciben clases Por medio de cuadernillos Sí, efectivamente El viernes 21 De mayo Hay reuniones De consejos técnicos Por los prácticos El personal El docente Estará Participando En este Consejo técnico Y ahí Son convocados Por cada Supervisor Para llevar a cabo Su consejo técnico Bueno, todavía No se generan Las calificaciones Finales Este Precisamente En este Inicio Con la escuela De plan piloto Especialmente Para aquellos Alumnos Que tuvieron Problemas Para conectarse En línea Poderlos Actualizar Pues No sabemos Hasta que no se Sea la evaluación Final Para poder Conocer Los resultados Desde el Índice De aprobación De los Alumnos Con imágenes De Juan Gutiérrez Para Superchannel 12 Hilda Aguilar Seis de la mañana Con 20 minutos En donde Comenzaron Una capacitación Para padres De familia Fue en la escuela Secundaria técnica Número 5 De esto Nos habla El profesor Daniel Castillejo Durante la presente Semana La dirección De la secundaria Técnica Número 5 Estará Recibiendo A los padres De familia Para un posible Regreso A las aulas De manera Híbrida Que requiere La autorización De ellos Y además Orientarlos Sobre el periodo De retroalimentación Porque se avecina El fin de curso Daniel Castillejo Rodríguez Dijo que Aunque el porcentaje De los jóvenes Con bajas calificaciones Es mínimo Hay que rescatarlos A todos Porque se consideran Como alumnos En riesgo Este día Se reúnen Con los padres De familia Por grupos Para pedirles Que estén vigilantes De sus hijos Ya que tienen Algunos alumnos Con bajas calificaciones Y es importante Que los ayuden A mejorarlos Y evitar Que pudieran Reprobar Algunas asignaturas Esta semana Estamos programando Reuniones Con todos Los protocolos Que nos marca La Secretaría De Salud Estamos programando Algunas reuniones Con padres De familia Con pocos padres De familia Espaciados Por grupos Para hacerles saber De la importancia Que tiene El que en este Último periodo Ya en estos dos Meses que faltan De clases Estén muy Apegados Y pegados Y vigilantes Y que le den Seguimiento Al trabajo De sus hijos En las aulas Ya estamos Por terminar El ciclo Si ya dimos Un tirón De un año Y medio Hablando De ciclos escolares Que fue desde Marzo Del 20 Terminamos El ciclo Escolar Anterior Y empezamos Todo esto Completo Pues ya Llevamos De salida Afortunadamente Ya las circunstancias Van cambiando Las condiciones Van cambiando Y desde aquí Les digo A los padres De familia No duden Que en cualquier Momento Nuestra escuela O cualquier otra Escuela Pueda Abrir sus puertas Para Para llevar Un sistema Híbrido Con imágenes De Juan Gutiérrez Para su Prochónel 12 Hilda Águila Seis de la mañana Con 23 minutos En la capital Del estado Durante la reunión Del subcomité De salud Se pidió La intervención Total En el proceso De vacunación Contra el COVID Que se lleva a cabo En la ciudad De Saltillo Coahuila En su más reciente sesión El subcomité técnico Regional COVID-19 Sureste Acordó solicitar Al ejército Mexicano La intervención Total En la vacunación Que se realiza En Saltillo Con el objetivo De terminar Con el caos Y brindar Un proceso Digno Para los miles De personas Que acuden En busca De ser vacunadas Quienes conforman El subcomité El gobierno Del estado Los alcaldes De la región Directores De hospitales Públicos Y privados Así como Ejército Mexicano Guardia Nacional Y Cruz Roja Así como Integrantes De las cámaras Empresariales Y de la sociedad Civil Hicieron Esta respetuosa Petición A raíz De que ha sido Un caos En las primeras Jornadas De vacunación Para personas De 50 A 59 Años Organizados Por la delegación De bienestar Del gobierno Federal Se comentó Que en el proceso De vacunación Es algo Muy esperado Por parte De la población Desde hace tiempo Por lo que es necesario Realizar una labor Seria Y efectiva El subcomité Manifestó Que no permitirá Que los altillenses Sigan recibiendo Este trato Por lo que hicieron Un llamado Enérgico Y directo Al delegado Federal En Coahuila Reyes Flores Hurtado Para que se haga A un lado Y deje llevar Esta jornada De vacunación Como se realizó La de los maestros O del personal De salud 6 de la mañana Con 24 minutos Y pasamos Al tema Político Continúan Estos últimos días De campañas Proselitistas Por parte De candidatas Y candidatos En este sentido La abanderada Del partido Revolucionario Institucional Norma Treviño Galindo Señaló Que los jóvenes Consolidarán Su futuro Con diversos Apoyos La candidata Del PRI A la alcaldía De Piedras Negras Norma Treviño Galindo Destacó La reunión Que sostuvo Durante la noche De este lunes Con un numeroso Grupo de jóvenes Quienes escucharon Sus propuestas Que van enfocadas Para ellos Dijo que la intención Es que durante Su administración Puedan consolidar Su futuro Y para ellos Se les brindarán Las herramientas Para que A nivel profesional Personal Artístico Deportivo Puedan alcanzar Sus metas Treviño Galindo Quien durante Su recorrido Por la colonia Las Palmas Se hizo acompañar Del líder De la red Jóvenes Por México A nivel estatal Iván Terashima Declaró Que para ellos Se abrirá Nuevamente La oficina De atención A la juventud Y muy agradecidos Porque anoche También tuvimos Una reunión Con jóvenes Y dimos a conocer Nuestras propuestas Para ellos Claro que van a surgir Muchas más Más ideas De ellos De ellos De los jóvenes Que son jóvenes Emprendedores Jóvenes deportistas Que quieran Seguir estudiando Que quieren seguir En las universidades Y tener muchas Oportunidades De empleo Eso es lo más Que nosotros Hemos ofrecido Para ellos Porque es lo que Más les interesa Entonces vamos A activar La oficina A la juventud Y atención A la juventud Y pues con Un equipo Bien formado Por jóvenes Que son muy Muy activos Y muy líderes Así a su vez Pues vamos A tener todos La red La tarjeta De red joven Si lo recuerdan Vamos a regresar A esos programas Que tanto Hacen falta En nuestra ciudad Y también Becas Que ellos También pues Están muy interesados En ello Y ferias del empleo Y ferias del empleo En sus propias Universidades Para que tengan Ahí la oportunidad Y no tengan Que salir fuera No tengan excusa De buscar un empleo Y también Las empresas Pues que tengan Conexión directa Con las universidades Y en cuestión Vamos a tener También un consejo De los jóvenes Para ahí estar Pues checando Todas sus necesidades Y sus inquietudes Y resolverles Los problemas Y las oportunidades Que sean para ellos Así como también Como lo hemos comentado Con el Instituto Municipal Del Deporte Pues también estaremos Pues creando Este instituto Para ellos Para que tengan Oportunidades Tanto hacer ejercicio Estar en algún equipo O también participar Y tener becas Deportivas Para que lleguen A estudiar una carrera Por su parte Iván Terashima Zamora Líder de la Red Jóvenes Por México A nivel estatal Se dijo contento De acompañar En su campaña A Norma Triviño A quien describió Como una mujer Dedicada Honesta Trabajadora Pero sobre todo Una gran aliada De los jóvenes Reconoció La problemática Que vive el país Donde el gobierno federal Ha resultado inoperante De ahí la importancia De que los jóvenes Salgan a votar Y puedan rescatar El futuro De esta generación Si pues muy contento De estar aquí Acompañando Una gran candidata Una mujer honesta Trabajadora Disciplinada Como lo es Norma Triviño Y sobre todo Una gran aliada De los jóvenes Hoy somos la generación Más grande En toda la historia Más de un millón De jóvenes En Coahuila De 18 a 35 años Por eso la importancia De que los jóvenes Participemos Se juega El futuro De nuestra generación Como te digo Es la elección Más grande En toda la historia Más de 25 mil cargos Y pues bueno Hoy en día Los jóvenes Preocupados Y ocupados Ante la ineficiencia Y la ineptitud Que tiene el gobierno federal Hoy los jóvenes Te podría decir Que se juega El futuro De nuestra generación Hoy no hay apoyo Al campo No hay apoyo A las mujeres Quitaron el presupuesto De las instancias infantiles Quitaron también El seguro popular Aumentaron la pensión 1.350 pesos por mes 2.700 mensuales A los adultos mayores Pero no les dijeron Que les iban a quitar Los medicamentos Y el seguro Y no se completa Hoy también El apoyo De programas Para jóvenes Construyendo el futuro Les dan 4.800 pesos A los jóvenes Que no estudian Ni trabajan Cuando hay jóvenes Que tienen muchísimas ganas De salir adelante Para eso es importante Recuperar el Congreso Del Estado Tenemos 45 diputados Del PRI De 500 Hay que retomar Y devolverle El equilibrio Que México requiere Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada 6 de la mañana Con 29 minutos Muchas gracias A las personas Que se informan Con nosotros A través de la transmisión En vivo De Facebook También A quienes envían Sus mensajes Al centro de mensajes El número Se lo recordamos 878-122-2222 En este momento Nos vamos a la pausa Y regresamos Con más información Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí viene la manguera Únete a la Academia de Policía Tránsito y Vialidad Piedras Negras Requiere de hombres y mujeres como tú Comprometidos con la seguridad Y el orden para servir a su municipio Los requisitos son Acta de nacimiento Credencial de elector Cartilla militar media o liberada Comprobante de domicilio Comprobante de estudios Solicitud de empleo RFC con homoclave Y CUR Para mayor informes Comunícate a los teléfonos 878-78-20312 Y 878-78-20162 Por un Piedras Negras seguro El agua es un elemento esencial para la Tierra Gracias a ella La vida en nuestro planeta es posible ¿Te imaginas cómo sería la vida sin agua? Todos los días realiza un largo recorrido Para que tu entorno esté lleno de vida Gracias a ella Empiezas y terminas tu día con vitalidad Pero ¿Te has preguntado alguna vez ¿Qué pasaría si este recorrido fuera la inversa? Que tuvieras que recorrer cientos de kilómetros Para encontrar el agua necesaria para la vida diaria Y que al llegar a ella La encontraras contaminada o de mala calidad Actualmente millones de personas en 43 países Enfrentan esta realidad Los humanos nos hemos multiplicado exponencialmente en las últimas décadas Esto ha hecho que la demanda de agua aumente Y las fuentes que conocemos como ríos y presas se vean reducidas El esfuerzo para que el agua llegue hasta tu casa es muy grande Y su demanda se ha duplicado en los últimos 50 años Por eso es importante cuidarla No desperdiciarla y tomar medidas para no contaminarla Actívate por la salud Todos los domingos de 7 a 11 de la mañana Ven a las macroplazas 1 y 2 en familia Y participa en La ruta de activación por la salud Encontrarás actividades deportivas Atención médica Caminatas y paseos en bicicleta Tu salud es importante Reactívate Municipio de Piedras Negras 27 minutos y serán las 7 de la mañana Avanzamos con la información Y también realizó recorrido proselitista En busca del apoyo ciudadano El candidato a la Diputación Federal Por el PRI El contador público Marcos Villarreal Suday Él señaló lo siguiente Escuche usted lo que comentó Durante su visita en Piedras Negras Durante los recorridos que ha realizado A lo largo de los municipios del distrito El abanderado a la Diputación Federal Por el PRI Marcos Villarreal Suday Dijo que los adultos mayores Están siendo amenazados Con perder su pensión Si no votan por el partido oficial Dijo que por el contrario Una vez llegando a la Cámara de Diputados Desde ahí vigilará que se mantengan esos apoyos Pero además buscará reducir la edad De la pensión Así como más beneficios Para otros sectores de la población Estableció que también se impulsarán Las becas para niños de primaria Y universidad Así como un programa tripartita Para la compra e instalación De aparatos mini split En las escuelas primarias Porque nos hemos encontrado Con adultos mayores En el recorrido De que se han visto amenazados De que les van a quitar Sus programas Su pensión Yo les quiero decir A los pensionados A los adultos mayores Que no tengan miedo No se los van a quitar Los programas sociales Nosotros vamos a llegar Allá a la Cámara de Diputados A fortalecer esto Que los programas sigan Su programa va a seguir Al contrario Vamos a cerciorarnos De que baje de 68 A 65 y más Como originalmente inició Y también hablamos De las becas De los jóvenes La misma situación Que no se sientan amenazados De que les van a quitar Los programas Si no votan por ellos Los programas van a seguir Las becas van a seguir Y vamos por más becas Para los niños de primaria Porque ahorita Nada más son las becas Para media superior Vamos por los de primaria Y vamos por las universitarias También por los jóvenes Universitarios Que tengan sus becas Y su oportunidad De ir al extranjero Con las becas Conacit Que quitaron Vamos por las becas Conacit Para universitarios Que decían irse Al extranjero Y por último Vamos también Por las condiciones Mínimas Aceptables en el aula Para que los jóvenes Los niños de primaria Puedan asimilar Y aprender Lo que le está impartiendo El maestro Porque aquí Con 44 grados De temperatura En el verano No asimilan los niños Ya lo que quieren Es irse a su casa Se están deshidratando Se están desmayando Por el calor Que están sufriendo No es un lujo Es una necesidad Requerimos de mini splits En las aulas Para que los niños Puedan aprender Vamos por un programa Tripartita Gobierno federal Gobierno estatal Y gobierno municipal Con imágenes De José Hernández Para Superchannel 12 Ángel Robles Estrada Faltan 25 minutos Para las 7 de la mañana Por otra parte Claudio Bresgarza Como candidato De Morena A la presidencia municipal Él señaló Que se atenderán Las necesidades De cada colonia De acuerdo A las prioridades De cada sector El candidato De Morena A la alcaldía De Piedras Negras Claudio Mario Bresgarza Destacó La reunión Que sostuvo Este martes Con directivos De recursos humanos De la industria Maquiladora De esta frontera Dijo que Cada trabajador De esta ciudad Se merece Tener una transformación En su colonia De ahí El proyecto De que cada sector Tiene sus necesidades Mismas Que se habrán De atender Bresgarza Puntualizó Que las obras Van desde plazas Canchas deportivas Y otros servicios Beneficios Que llegarán A las 313 Colonias De Piedras Negras Todo lo platicado El día de hoy Con empresarios De la industria De la exportación De todas las empresas Que dan Empleo A cerca de 36 mil Negropetenses Entre hombres Y mujeres Y las conversaciones De todo este proyecto De que La mano De empleo Cada vez más Especializada En Piedras Negras Siga mejorando En todos los aspectos Platicando con empresarios De la exportación En materia de empleo En materia de salarios En materia de transporte En materia De lo que Hacer un compromiso Con ellos De todo lo que hemos Venido platicando Para nuestras colonias Si una persona Si una persona Se esfuerza Padre Pero también Madre de familia Que son muchas Las madres Que trabajan En nuestras empresas En esforzarse Por llevar El dinero suficiente A casa Que tengamos Los satisfactores En las colonias Especialmente En ese tipo De plazas Que resuelvan El problema De atender bien A los niños De que no solamente Sea la calle Producto de las viviendas Pequeñas Sino que sea Todo ese espacio De esparcimiento Bien programado Pero bien pensado En la industria Hoy tuve una reunión Muy interesante Con directores De recursos humanos Aquellos que se dedican A ver A la trabajadora Al trabajador De diferentes edades A conocerla A fondo De su situación Es bueno De que con ellos Juntos Programemos Lo que yo he prometido El desarrollo De las colonias Pero visto Desde la óptica De la plaza Del campo deportivo Pero por edades Así como se han hecho Proyectos Donde podamos decir Para esta colonia Que es de reciente creación Que tiene muchos niños Chiquitos Que tipo de De cosas Tenemos que hacer Para ellos Que podamos desarrollar Junto a la industria Junto a A todos Los que aquí vivimos A todos los que Queremos una mejor ciudad Un concepto De lo que yo vengo hablando Hoy que ya vemos Una transformación De nuestras avenidas Nuestros bulevares Mucho del desarrollo General de la ciudad Ahora vamos Por las colonias Pero vamos con proyectos Que ya estoy trabajando En ellos Muy precisos Que si hablamos De la Guillén Que tipo Y por qué Necesita la Guillén O ayer la 28 de junio O hoy que estuvimos En la Nueva Americana O mañana O mañana Que estaremos En la colonia Inconaví No Río Grande Sino Cumbres Y así una por una De las 313 colonias Que tiene nuestra casa Que es Piedras Negras Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Faltan 21 minutos Para las 7 de la mañana Atención Usted extravió Su credencial de elector No la encuentra Por alguna razón Tiene la opción De solicitar Una reimpresión Siempre y que No implique cambios En la información De su credencial de elector Y lo podrá hacer Hasta este próximo 25 de mayo Tendrá hasta el 4 de junio Para recoger La credencial Así lo señala La vocal Del Registro Federal De electores Adriana Verónica García La vocal Del Registro Federal De electores Adriana Verónica García Pérez Informó Que la fecha límite Para todas aquellas Personas Que busquen Obtener Una reimpresión O reposición De la credencial De elector Tienen hasta el 25 de mayo Para hacerlo Indicó Que en casos De extravío O robo De la credencial Los afectados Pueden acudir Al módulo De atención ciudadana Del Instituto Nacional Electoral A solicitar Se les puede Entregar otro plástico La funcionaria electoral Puntualizó Que toda Credencial Tramitada Hasta antes De esa fecha Podrá recogerse Antes del 4 de junio Ya que de no hacerlo Se resguardarán Y se entregará Una vez concluido El proceso electoral Así es Así es Los módulos De atención ciudadana Están trabajando En reimpresión De credencial Para votar Recordarle a la ciudadanía Que si su credencial Para votar Se extravió O la robaron Puede acudir Al módulo De atención ciudadana Ubicado Más cerca De su domicilio Y solicitar Una reimpresión Hasta el próximo Día 25 de mayo Esas credenciales Podrán recogerse Hasta el día 4 de junio Que es la fecha límite Para acudir Al módulo A recoger Una credencial Proveniente del trámite De reimpresión Posterior a esa fecha Pues ya se entregarán Una vez concluido El proceso electoral Así es Las credenciales Para votar Que no acuda La ciudadanía A recoger Esa credencial Se realiza Un resguardo Aquí en la junta distrital Y posteriormente El día 7 de junio Es decir Un día después De la jornada electoral Vuelven a ponerse A disponibilidad De la ciudadanía Para que acuda Al módulo De atención ciudadana Para hacer La entrega correspondiente Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Faltan 19 minutos Para las 7 de la mañana En donde hubo relevo Fue en el 12º Regimiento Motorizado De Piedras Negras En donde llegó El coronel Mario Gutiérrez Es el nuevo Responsable De esta institución El coronel Mario Gutiérrez Sustituye A Plinio Bonilla Quien fungió Como comandante Interino Del regimiento Durante un año Y cuatro meses El coronel De Estado Mayor Mario Gutiérrez Martínez Tomó protesta Como el nuevo Comandante Del 12º Regimiento De caballería Motorizado En sustitución Del teniente Coronel Plinio Bonilla Vázquez Quien estuvo En el cargo De manera interina Hasta el pasado 15 de mayo Plinio Bonilla Vázquez Estuvo al frente Del regimiento Durante un año Y cuatro meses Habiendo ahora Recibido El nombramiento De director De la Escuela Militar De Inteligencia En la Ciudad De México Mario Martínez Participó Este lunes En la reunión De seguridad Pública De Piedras Negras En donde se puso Al tanto De la situación General De la ciudad Y en la región 18 minutos Para las 7 Pasamos a información De corte policiaco Y dos personas Intentaron privarse La vida En Piedras Negras De esto nos habla Alejandro de León Mendoza Coordinador de agentes Del Ministerio Público La policía Tomó conocimiento De dos intentos De suicidio Que se registraron En la ciudad El primero de ellos El menor Raúl Arturo N De 14 años Quien se tomó 15 pastillas Después de una discusión Con su abuela En la colonia Mundo Nuevo El otro caso De Aurelio N De 49 años de edad Que después de discutir Con su pareja Se cortó la muñeca izquierda El coordinador De Ministerios Públicos Alejandro León Mendoza Nos informa En estos reportes Se realizan Los elementos De la agencia Investigación Criminal Quienes acuden Al no socomio A fin de tomar Conocimiento De estos hechos En donde Dos personas Del sexo masculino Siendo estos adolescentes Pues intentan Lograr ese cometido En diferentes formas Por lo que Se encuentran Ahorita Estables Y se les da Lo que es la Atención médica Correspondiente Con edición De Tomás Casas Para su pechada Armando Valdés Faltan 17 minutos Para las 7 Más información Policiaca Una persona Fue detenida Después de cometer Un robo En una farmacia Ubicada Aquí en la avenida Carranza Escuche usted Esta información También con el Coordinador de Agentes Del Ministerio Público Elementos de la policía Detuvieron a Gerardo Miguel En el 21 años de edad Después de que se robó La caja registradora En la farmacia Benavides Ubicada en la avenida Carranza El coordinador De Ministerios Públicos Alejandro León Mendoza Indicó que la persona Se encuentra pendiente Por robos Así es Se pone a disposición De lo que es La unidad de atención Temprana con detenido A una persona Del sexo masculino El cual Participó En unos hechos De robo Como se dice Una negociación Siendo esto De una farmacia Por lo que se reservará Su situación jurídica En el término de ley Una vez que se integre Debido y correctamente La carpeta de investigación Pues sería puesto A disposición De la orden jurisdiccional Se revisará Si tiene participación En otros atracos Así es Se desinvestiga Si esta persona Tiene alguna otra Carpeta de investigación En trámite O en su momento Si llegasen A denunciar En el transcurso Del término A esta persona Se integraría también La carpeta correspondiente Con edición De Tomás Casas Para su pechado En el 12 Armando Valdés Faltan 15 minutos A las 7 Nos vamos A la última pausa Y regresamos Con la parte final Los basureros clandestinos Son un problema Para tu comunidad Ya que en ellos Habitan animales Transmisores de enfermedades Los cuales Pueden llegar Hasta tu hogar Protege a tu familia Busca las tolvas Para depósito de cacharros Y utiliza el relleno sanitario Para el depósito de basura Juntos Hagamos cultura ecológica Por nuestra ciudad Piedras negras Día a día Nos levantamos Para brindarte Un excelente servicio De calidad Y la mejor gasolina Del país Hemos estado En las buenas Y en las malas Hemos estado Al lado de tu abuelo Tu papá Y ahora del tuyo Nos gusta estar Cuando más nos necesitas En Pemex Somos más que una estación De servicio Somos tus aliados Tu bienestar Y el de tu auto Son nuestra prioridad Nos gusta ver Cómo llegas a tu destino En Pemex Se encuentra un aliado Pemex Aquí está Hoy tomamos nuestra distancia Pero estamos Más unidos Que nunca Nos adaptamos A una nueva cultura Para continuar Con el día a día Porque cuidamos de ti Y de nuestros colaboradores Nuestras puertas Están abiertas Con las medidas De seguridad necesarias Para seguir recorriendo Juntos Nuevos caminos En Nissan del Bravo Tú eres lo más importante Y queremos decirte Que juntos Saldremos adelante Una ciudad limpia No es la que más se barre Sino la que menos se ensucia Seamos ciudadanos responsables No tiremos basura En la vía pública Juntos Hagamos cultura ecológica Por nuestra ciudad Piedras negras Actívate por la salud Todos los domingos De 7 a 11 de la mañana Ven a las macroplazas 1 y 2 En familia Y participa en La ruta de activación Por la salud Encontrarás Actividades deportivas Atención médica Caminatas Y paseos en bicicleta Tu salud Es importante Reactívate Nigropetenses Se generan en la ciudad De Eagle Pass En donde CVP Incautó 13 mil dólares En efectivo Después de que Estos no fueran Declarados Un camión de pasajero De la empresa Guadiana Express Fue asegurado Por aduanas Y protección fronteriza Porque en su interior En un compartimento Cerca del conductor Fue hallada La cantidad De 13 mil dólares En efectivo Que no fueron declarados El aseguramiento Lo realizaron Agentes de CVP Instalados En el puente Internacional Número 2 Durante una inspección Secundaria Y previo A que el vehículo Se dirigiera A piedras negras Ante el hallazgo Del dinero La autoridad Puso en custodia Al operador A quien se le obligó A manejar Hasta las instalaciones Del puente internacional Número 1 Donde dejó el vehículo El caso Meritó una investigación Federal Con la que se compruebe Que el dinero Es adquirido legalmente Provenía de Chicago Y su destino Era Durango Pero por ahora Se encuentra En calidad de confiscado Para Super Channel 12 L Azaribarra Para las 7 En otra información También de la vecina Ciudad de Igolpaz Inspectores Buscarán a dueños De viviendas Les harán una invitación Para que las limpien Y la cierre En esto Podría evitar Que sean utilizadas Como refugio Para inmigrantes La comisionada Del precinto Número 2 Rosy Cantú Ha informado Que debido a que Existen muchas casas Abandonadas En las colonias Que representa Pidió a los inspectores Del condado Que las documenten Y busquen A los propietarios Para que se les pida Limpiarlas Y cerrarlas A fin de que No sean utilizadas Por quienes Trafican Con indocumentados Sí Sí nos han reportado Sí nos han reportado De varias actividades En casas abandonadas Ahorita estamos trabajando Con el departamento Del core enforcement Para los que son Los inspectores Para que ellos puedan Ir y tomar Documentación De las casas Abandonadas Que tenemos En el precinto Para poder Mandarles cartas A los dueños Para que ellos Puedan venir Y ya sea limpiar También Porque hay unas casas Que están abandonadas Que tienen mucho escombro Y mucha hierba Queremos que vengan Y puedan ellos Limpiar Y cerrarlas Y cerrarlas O estamos trabajando Con el core enforcement Para que puedan mandar Notificaciones A los propietarios De esas casas Abandonadas Para Superchannel 12 Elea Zaribarra Faltan 10 minutos Para las 7 de la mañana Nos vamos Con la siguiente información Dan a conocer A trabajadores Sindicalizados Que se llevará A cabo El Congreso Nacional Del Sindicato Nacional De Trabajadores Del Seguro Social El líder sindical Juan Roberto Baeza Dijo que dentro De unas semanas Habrá un proceso De votación Para que se pueda Seleccionar Cada una De las propuestas Que habrán de llevar Al Congreso Nacional Ordinario A manera de que Se mejore el salario Y prestaciones De los trabajadores Del Seguro Social Es importante Dignificar El sindicato Y por ello Habrá de participar El Congreso De los trabajadores En una votación Que se debe De llevar a cabo En cada sección Del hospital Y clínicas Del Seguro Social En la región norte Sí, la semana pasada Tuvo bien Nuestro secretario general El doctor Alejandro Cantú Acudir a esta ciudad Para hacernos saber De las peticiones Que van a llevar Al Congreso Que se lleva a cabo En el 1 de octubre Hubo un consejo Así que llamamos Nosotros dentro Del sindicato Que se lleva A la ciudad De Guadalajara Que es donde De las peticiones De las peticiones El trabajador Pues estuvo ahí Al frente Y pues apoyado Siempre por el sindicato Con imágenes De Tomás Escareño Para Superchannel 12 Hilda Aguilar En Pemex Brindamos un servicio De calidad Para que puedas Seguir moviéndote En Pemex Somos más que una estación De servicio Somos tus aliados En Pemex Se encuentra un aliado Pemex Aquí está Me faltan siete minutos A las siete Les decimos Cómo estarán Las condiciones Del tiempo Para este Miércoles Diecinueve De mayo Esperamos una Temperatura máxima En veintiocho Grados centígrados Se registra Una humedad Del ochenta y un por ciento El viento Con velocidad De treinta y cuatro Kilómetros por hora Además continúa El pronóstico De lluvias En un setenta por ciento Hacia la noche La temperatura mínima Descenderá A dieciocho grados centígrados Y prevalecerán Condiciones de cielo Mayormente nublado Es como estará El pronóstico Del tiempo En Pemex Brindamos un servicio De calidad Para que puedas Seguir moviéndote En Pemex Somos más que una Estación de servicio Somos tus aliados En Pemex Se encuentra un aliado Pemex Aquí está Es como finalizamos Este espacio De noticias Agradecemos mucho Que nos hayan acompañado En esta edición matutina De Telezócalo Y a continuación Los invitamos A permanecer Al pendiente De toda la información Que le estará presentando En Red 12 Los hechos al detalle Nuestro compañero Héctor Sergio Barbosa Ruiz Que pasen Una excelente mañana Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Frontera limpia Por un piedra negra Es más limpio y mejor Para tener una frontera limpia Es necesario poner la basura En bolsas de plástico resistentes Los objetos pulso cortantes Envuélvelos en papel Saca la basura Cuando el camión recolector Este por llegar No saques la basura En un día incorrecto Es responsabilidad de todos Frontera limpia Por un piedra negra Es más limpio y mejor Ahora en tu radio llega Back FM XHBM XHBM Back FM Activando tu mente Con lo mejor de la música retro Back FM Back FM Back FM Activa tu mente ANSPAC Te da la bienvenida A la semana 4 De nuestras cápsulas de gratitud La gratitud La gratitud Es el sentimiento Emoción O actitud De reconocimiento De un beneficio Que se ha recibido O se recibirá Agradeciendo el sentido Del olfato Por medio del sentido Del olfato